Un saludo a todos nuestros seguidores, sean todos bienvenidos a nuestra nueva sección Fotoposes con Ti, en donde estaremos entrevistando a los diseñadores partícipes en nuestro epilio de Fotoposes Venezuelan Fashion Show 2021. En el día de hoy se encuentra con nosotros Christopher Fajardo, dueño de la marca Royalty. Hola Christopher, mucho gusto, gracias por estar aquí. Mucho gusto. Cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu marca. Bueno, Royalty comenzó a principios de diciembre de 2020, de hace un año ya. Comenzó porque mi mamá tiene un taller de costura que realiza chemis y suéteres de promo para los liceos en el quinto año, y yo decidí hacer una marca personal. Genial, ¿y esta marca es un set para todas las edades? Bueno, más que todo se centra a personas de entre 17 y 25 años, diría yo. Algunas prendas son unisets, pero otras no. Genial. ¿Y qué te inspira el momento de crear? Bueno, yo siempre estoy como tratando de estar al tanto de lo que está de moda, lo que se está usando el día a día y todo eso. Está podiendo decir que es una marca modesta. Exacto, sí. Ok. ¿Al momento de diseñar has tenido algún bloqueo creativo? ¿Has fluido fácil? No, casi siempre pasa un bloqueo que no se me ocurre nada que hacer, y entonces a veces me pongo a diseñar, a hacer cosas locas para ver si sale algo. Y con todo esto de la pandemia me imagino que fue un poco difícil, ¿verdad? Al principio sí, pero ya después se calmó todo y fue más fácil. ¿Cuál ha sido tu reto más difícil o más grande al momento de diseñar? Bueno, lo más difícil es por la situación del país. A veces a uno se le ocurren unas ideas con algunos diseños, algunas telas y aquí no se consigue. Es muy difícil conseguirlo, es muy costoso. Christopher, y en tres palabras, ¿cómo puedes definir tu marca? Bueno, yo le definiría con exclusividad, cómoda y distinta. Genial, y es tu primer desfile, ¿correcto? Sí. Ok, ¿y cuáles son tus expectativas? Bueno, yo espero que con este desfile la marca se proyecte y aumente mucho más el reconocimiento. Genial, ¿y cuáles son tus redes sociales para que nuestros usuarios te puedan contactar? Bueno, en Instagram y Facebook nos pueden encontrar como Royalty.club. Genial. Bueno, muchísimas gracias Christopher por estar aquí el día de hoy con nosotras. Bueno, eso sí es todo por el día de hoy. Gracias Christopher por la maravillosa entrevista. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad en nuestro desfile Fotopose Venezuela Fashion Shop, donde se estarán exhibiendo todas las prendas de la marca Royalty y a todos nuestros diseñadores invitados. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba fotoposeb y arroba fotoposebmakeup. ¡Gracias! ¡Gracias!